¿Quién no sueña cuando uno es niño andar en un carrusel? Así que hoy los traigo a uno de los carruseles más viejos de Estados Unidos. Todos sus animales están hechos de madera. No se sabe exactamente en qué año se construyó el carrusel, pero sí hay evidencia de que algunos de los animales tallados de madera llegan a tener más de 130 años. Hay que atrapar los anillos. Y el que atrapa el dorado tiene una vuelta gratis en el carrusel. El carrusel se encuentra en Logosport Indiana. Y es un carrusel Denzel. ¿Qué significa esto? Que fue construido por Gustav Denzel, un inmigrante alemán que construyó los primeros carruseles en Estados Unidos. Este es un patrimonio nacional y sale un dólar. Si te gustó este dato curioso, ve por más a mi canal de YouTube.